Buenos días. Buen día, doctora María Marván Laborde. Saludamos a todas y a todos en este segundo día de nuestra sexta plenaria de nuestro grupo parlamentario Movimiento Ciudadano. Y para mí es un gusto poder saludar a la doctora María Marván Laborde, quien pues agradecemos primero que nada su tiempo por estar en esta reunión con nosotros y en segundo lugar por compartir gran parte de su conocimiento en esta reunión que tendremos el día de hoy. Y para iniciar y darle el uso de la voz me permito dar una pequeña semblanza de la doctora, mencionar que ella es investigadora, que ha sido consejera presidenta del IFE y comisionada presidenta fundadora por el IFE, estudió en la UNAM Sociología y ella se ha especializado en temas de política, cuestiones electorales, transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y desarrollo democrático en México. Para nosotras y nosotros es en verdad un honor y placer el día de hoy poderla tener aquí y escucharla. Adelante, doctora. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Antes que nada, quiero agradecer la invitación a Movimiento Ciudadano por la confianza de haberme invitado y tenerme hoy con ustedes. Saludo, veo por ahí a Marta Tagle, veo a Tonatiu y algunos otros amigos que conozco y quiero bien del partido Movimiento Ciudadano. Les voy a compartir pantalla, espero hacerlo bien a la primera, si no me puede auxiliar Ivette, ya se la mandé, para ir haciendo la presentación. Podemos hacer la dinámica que ustedes prefieran, ya bien sea que me vayan interrumpiendo y vamos contestando preguntas o expongo de corrido y al final tenemos media hora, como me había propuesto Ivette, media hora para preguntas y respuestas, como ustedes quieran. Yo sé que ustedes tienen una agenda muy apretada el día de hoy, pero sí les quiero decir que por mi parte no hay prisa, si quisieran que se extendiera un poquito más, por mí no me tengo que ir a las diez y media en puntito. Y es un tema de verdad creo que es sumamente importante. Déjenme, vamos a ver si puedo compartir pantalla la primera. No, ya no pude. Doctora, si gusta la proyectamos nosotros, ya estamos listos. Perfecto, así no perdemos tiempo en lo que me peleo. Muchísimas gracias. Vamos a empezar a ver un poco el ABC de los órganos constitucionales autónomos. Escogí esta lámina tan extraña porque me da un poco la idea de ingeniería, de una pieza, de una maquinaria, creo que son como chips, no tengo idea, pero lo que quiero darles la imagen es que hoy día los órganos constitucionales autónomos son parte fundamental de nuestra ingeniería constitucional. Si vemos la siguiente, por favor. Hay que ver un poco cuáles son los antecedentes de los órganos constitucionales autónomos. Vale la pena resaltar que México venía de una situación de partido hegemónico con un hiperpresidencialismo en donde teníamos tanto las facultades claramente dadas al poder ejecutivo en todo, en la propia constitución, como aquello que llamó Jorge Carpizo, las facultades metaconstitucionales. Parte del proceso de transición a la democracia ha sido ir acotando los poderes presidenciales en algunos temas. Desde luego hubo una transformación sustancial del papel del legislativo y del judicial en su relación con el Ejecutivo. Hay que recordar que también parte del proceso de transición fue el haberle dado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación las facultades, casi todas, de un tribunal constitucional y con ello desde luego acota al poder ejecutivo y al poder legislativo. Entonces, desde la década de los noventas empezamos a ver claramente una diferencia que va acotando al poder ejecutivo. Se crearon los órganos constitucionales autónomos. Es una época también en la que se crean en general en el mundo que rompen, por así decirlo, con la división tradicional de los tres poderes en Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Se crean estos organismos y se les dan materias relevantes, muy específicas, para que se dediquen prácticamente a un solo tema. En el caso del INAI tenemos dos temas para que se dediquen a un solo tema donde se requiere tanto una alta especialización como el Estado considera que necesitan una protección especial de los vaivenes políticos que puede representar que estén bajo la égida del Legislativo o del Ejecutivo. Y esa es una de las características fundamentales. van a estar buscando desmonopolizar, especializar, agilizar, independizar y sobre todo controlar acciones específicas del Estado, donde también es muy importante la posibilidad de transparentarla. Si vemos la siguiente, por favor. La creación de los organismos constitucionales autónomos nos llevan a un nuevo equilibrio constitucional. Tenemos que reconocer, y esa es una parte importante que hay que reconocer en toda esta discusión para realmente ponerla en su dimensión, en su justa dimensión, que son instituciones de contrapoder y como tal son incómodas. Es decir, cuando el presidente nos dice, pues es que a Fox tampoco le gustaba y a Calderón también le incomodaba y a Peña también le incomodaba, yo creo que son cosas que no hay que pelear, hay que reconocerlas. Sí, sí les incomodaba. El problema es si a pesar de incomodarles, las respetaron o no. Porque al ser instituciones de contrapoder, claramente han limitado el margen de discrecionalidad del poder ejecutivo, inclusive también del poder legislativo, dado que también, por ejemplo, en el caso del INAI, están sometidos también a la autoridad del INAI. Otra característica que es muy importante y que no podemos perder de vista es que están configurados en la Constitución. Es decir, para desaparecerlos es necesaria una reforma constitucional, ustedes lo saben mejor que yo siendo legisladores, dos terceras partes de la Cámara de Diputados, dos terceras partes de la Cámara de Senadores y desde luego la aprobación por dieciséis congresos locales. Esta parte va a ser muy importante porque tenemos tristemente un precedente con el que yo no estuve de acuerdo, pero finalmente yo no soy jurista y mucho menos pude haber sido ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la reforma constitucional de 2007, de la reforma electoral de 2007, tomó un criterio la Suprema Corte, que desde mi perspectiva es un mal criterio, pero hay que tenerlo en cuenta en esta coyuntura, y que dice que no puede haber una reforma constitucional anticonstitucional. Y eso lo hicieron para proteger la reforma electoral, en específico la reforma que creó el modelo de comunicación política. Desde mi perspectiva, muchos de ustedes me han escuchado, una reforma que viola la libertad de expresión, pero para proteger esa reforma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó ese criterio y hasta ahora no ha sido rebatido. Ya lo abordaré un poco más adelante cuando hable un poco de los pasos que creo que debe tener la estrategia de defensa de los órganos constitucionales autónomos. Los constitucionales autónomos tienen una independencia jurídica, ahora vamos a ver en qué consiste. Tienen una autonomía orgánica y funcional, es decir, se pueden organizar un poco como quieran, depende de ellos. Hay ciertos lineamientos, por supuesto, o cuestiones básicas, más que lineamientos, establecidas en la propia constitución. El tamaño del cuerpo dirigente normalmente son cuerpos colegiados los que lo dirigen, qué deben hacer, etcétera, pero de ahí en más está en ellos decidir cuántas direcciones ejecutivas tienen, cuántas direcciones generales, qué tanto personal necesitan, etcétera. Se les da autonomía técnica justamente para que puedan atender sus funciones, es decir, ni el ejecutivo, ni el legislativo, ni el judicial les puede decir cómo acometer la tarea que les fue encomendado. Ya decía yo, tienen independencia jurídica, es decir, facultades para expedir sus reglas y lineamientos, y en términos generales son instituciones muy prolíficas en términos de lineamientos. El ejemplo más claro es el INE. Yo creo que ustedes como diputados electos, diputadas electas, han padecido la cantidad de lineamientos electorales que tenemos en este país, tiene autonomía presupuestaria y administrativa, y la última parte de esta lámina es muy importante. Mantienen con los poderes tradicionales, con el ejecutivo, el legislativo y el judicial, relaciones de coordinación, no de subordinación. Y esto se hace fundamentalmente para proteger no a los comisionados, no a los consejeros, no a la presidenta, hoy presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o al presidente de Banco de México, sino para proteger a su función. Lo que estamos protegiendo con esto es la función que tienen la obligación de desempeñar. Si vemos la siguiente, por favor. México ha sido muy prolífico en los últimos años en crear órganos constitucionales, órganos autónomos. Sin embargo, es importante distinguir entre órganos que tienen autonomía constitucional y órganos de la administración pública. Si no alcanzan a ver bien la filmina, no se preocupen, la presentación es suya, la hice para ustedes, se las puede distribuir la coordinadora o se las puede distribuir Ivette, como vieron, Ivette me está auxiliando con la presentación, así es que es para ustedes. Lo que me parece importante es que sí hay que distinguir, porque hay como mucha confusión entre cuáles tienen autonomía constitucional y cuáles tienen autonomía operativa, autonomía presupuestaria, autonomía de gestión, pero no tienen autonomía constitucional. Una diferencia fundamental es esta que ya les decía, los constitucionales autónomos, además de estar escrito en la constitución que existen y cuál es su grupo, su cuerpo dirigente y sus facultades, tienen una relación de coordinación con el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, mientras los órganos de la administración pública sí tienen una cierta subordinación y eso es muy importante. Otra cuestión que es importante, se dice que a los órganos constitucionales autónomos no tienen ningún tipo de control y no rinden cuentas, es falso, de toda falsedad. Tienen una contraloría propia en algunos órganos ahora nombrada propiamente precisamente por la Cámara de Diputados, es el caso del INE, es el caso del INAI y además tienen que entregar el ejercicio de su gasto a la Administración, perdón, a la Auditoría Superior de la Federación y es vigilado como el de cualquier otro ente del Estado. La siguiente, por favor. Veamos cuál es el universo de organismos autónomos porque la verdad es que sí nos ha dado en nuestras últimas tres décadas, diría yo 25 años, Banco de México es el primero y adquiere la autonomía en 94, entra en ejercicio en 95, ya concedí yo, por crear organismos constitucionales autónomos. Quizá aquí un buen punto de reflexión es revisar si realmente todos ellos necesitan de autonomía constitucional o no y esa es una pregunta que creo que como grupo parlamentario estarán obligados a hacerse en el próximo proceso legislativo, espero que en coordinación con los senadores de su propio partido. Si vemos la siguiente, por favor. Estos son los que tienen autonomía constitucional. Ahora vamos a ver un poco a qué se dedica cada uno. Bueno, seguramente más o menos los conocemos todos, pero no vale, no está de más repasar un poco. Entonces tenemos nueve organismos con autonomía constitucional que son, digamos, los más importantes y queremos llamarlo así. Si podemos ver la siguiente. Tenemos las autonomías de las universidades, que son autonomías descentralizadas del Estado, que tienen un estatus un poco diferente, pero que es importante. Muchos de ustedes saben, todos sabemos, por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma elige su su rector por la propia junta de gobierno. Aquí no se involucra para nada ninguno de los poderes del Estado. No hay nominación del presidente, no hay nominación de Cámara de Diputados o senadores y así sucesivamente con las universidades. Creo que tienen un estatus especial y también hay que reconocer que con todo y que sí se han metido con en este gobierno, con las universidades y la autonomía universitaria. Por ejemplo, la UNAM a partir de el lunes deja de tener servicio de la prestación del seguro de gastos médicos mayores, pues un poco por presión. Yo no sé si debió o no de haber cedido, pero esa es la realidad. Pero es una autonomía un poco distinta. La siguiente, por favor. Tenemos también los órganos reguladores en materia energética, que esos sí son parte de la Administración Pública Federal, pero tienen autonomía operativa, técnica y presupuestaria. Un poco como era el IFAI cuando yo empecé o empezó el IFAI, que sí dependía del poder ejecutivo, no estaba adscrito a ninguna secretaría y teníamos autonomía, ya lo dije, presupuestaria, operativa y normativa para poder hacer nuestros propios lineamientos. Pero distinción importante, era parte de la Administración Pública Federal y por tanto era autoridad única y exclusivamente para la Administración Pública Federal. Por eso todos los demás poderes tenían que crear su propio mecanismo de revisión de sus propias respuestas, generando una cuestión bastante, pues no sé si la palabra es incestuosa, porque no es propiamente un incesto lo que puede haber en el Estado, pero sí, por supuesto, creando problemas graves de conflicto de interés. Es decir, la propia Cámara de Diputados decidía si una respuesta que había dado su unidad de enlace estaba mal y ellos corregían o no la respuesta de la unidad de enlace. En el INE pasaba lo mismo, en el Senado pasaba lo mismo, en el Poder Judicial también, en fin, en todos y cada uno de ellos. Y lo que sí tuvimos la experiencia desde 2003 hasta 2014 era que difícilmente el órgano revisor de las resoluciones de las unidades de enlace difícilmente contradecía lo que ya había dicho su unidad de enlace. Había muy pocas veces en que decían, no, aquí sí debe privar la transparencia y hay que entregar la información. La siguiente, por favor. Tenemos otros organismos autónomos, la Auditoría Superior de la Federación en principio es un ente auxiliar de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, ustedes como diputados desde luego lo saben mucho mejor que yo, pero también se le ha dado una margen de autonomía para que pueda hacer con toda profundidad, con todas las facultades necesarias, con toda la independencia política, la revisión de la cuenta pública. Y luego tenemos también un mundo de tribunales autónomos, entre ellos los tribunales agrarios, de los cuales la verdad conozco muy poco, espero que no me hagan una sola pregunta de eso porque no les podría contestar absolutamente nada. Y también está el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. La siguiente, por favor. Aquí hago una cuestión un poquitito más detallada de los nueve constitucionales autónomos porque creo que es importante tomar en cuenta dos cosas cuando los estudiamos. Desde luego, ¿cuál es su misión? A veces no me gusta mucho usar esto de misión porque me da la impresión que es un lenguaje prestado de la iniciativa privada de misión y visión, pero se ha venido metiendo al análisis del Estado también y no se me ocurrió un poco otra palabra, pero esa si a ustedes se les ocurre una palabra mejor, la podríamos cambiar. Lo que quiero decir es, ¿qué es aquella función o aquella cuestión tan importante que el Estado mexicano, que están llamados a proteger o ejercer, que el Estado mexicano les dio el estatus de constitucional autónomo precisamente para salvaguardarlo de las tentaciones de concentración del poder de los otros tres poderes, principalmente del Ejecutivo, pero no únicamente del Ejecutivo. Digamos que está inclusive a salvo de ustedes mismos como legisladores. El Banco de México procura la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda y eso conlleva a la estabilidad económica. Tiene una junta de gobierno integrada por un gobernador y cuatro subgobernadores, no se llama presidente, hace rato le llamé presidente, y la designación está a cargo del presidente de la República con confirmación del Senado, si no me equivoco. Eso no lo tengo en la lámina, lo tendría que corregir. El INE lo que protege son nuestros derechos políticos, tiene la función administrativa de organizar las elecciones, es un órgano administrativo, pero por supuesto su función más importante es la de arbitrar el conflicto político entre partidos y entre partidos y gobiernos en el proceso electoral. Lo que protege en última instancia son nuestros derechos políticos a tener gobiernos electos de manera justa y equitativa en el que nuestro voto sea libre, secuente y sea la única manera de llegar al poder en el caso, por supuesto, de los puestos de elección popular. Tiene 11 consejeros, el presidente es designado por la Cámara de Diputados como presidente, tenemos otros órganos constitucionales autónomos que es el propio cuerpo colegiado, el que elige a la presidencia y esta se rota, en el caso del INE afortunadamente no es así y subrayo el afortunadamente habiendo sido presidenta del IFAI y la complicación que significa elegir al presidente o a la presidenta por el propio cuerpo colegiado, se podrán imaginar ustedes que viven y trabajan en un cuerpo colegiado como la Cámara de Diputados, las grillas que eso significa, no le voy a hablar de chiles a Clemente Yax, ustedes lo saben mejor que cualquiera. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues nada más y nada menos tiene que proteger los derechos humanos, el presidente es elegido o la presidenta, la presidencia para hablar correctamente, es elegida por dos terceras partes de los miembros de los senadores y la duración en su cargo es de cinco años con posibilidad de reelección. Veamos la siguiente, por favor. El INEGI es relativamente nuevo, tiene como misión coordinar y armonizar la generación de información y administración geográfica y económica y nos acaba de dar hace pocos días los resultados del censo pasado y pues tiene la obligación de dar a conocer información que le guste o no le guste al Ejecutivo, de cualquier manera es la información real. Veo entre ustedes muchísimas caras jóvenes, probablemente no se acordarán, otras ya no tanto, del desastre que fue el censo de los ochentas, quedó como parte de una anécdota, pero una triste anécdota de nuestra historia, digamos, política y de administración pública, el presidente José López Portillo decidió que era una magnífica idea descentralizar el censo y darle una autoridad que nunca antes había tenido a los gobernadores de los estados y eso provocó que el censo de 1980 no sirviera para nada. Inclusive se popularizó un dicho que decía población es presupuesto, entonces pues cada uno de los gobernadores del estado se puso a inventar población para tratar de conseguir mayor presupuesto al punto de que la gente que hoy se dedica a estudiar en el largo tiempo la evolución de la población y las características de la población, las características sensales, sabe que el año de 80 lo tiene que tomar como una excepción y casi casi sacarlo del estudio y eso yo creo que ilustra muy bien por qué es la necesidad de la autonomía constitucional. La COFESE lo que nos busca proteger es, digamos, a los mexicanos en tanto consumidores, en tanto piezas claves de la economía nacional y mundial asegurando que haya competencia en todo el ámbito económico, en la lógica de que la competencia genera mejores productos, mejores servicios y mejor atención al público. El IFT regula el espectro radioeléctrico también y ahí se combina mucho el IFT con dos otras instituciones de manera muy interesante. Por un lado con el IFAI protegiendo el derecho a la información y el derecho a saber al tener la obligación de llegar el acceso a las comunicaciones, a las telecomunicaciones a todo México. Tristemente la pandemia nos ha dicho, claramente nos ha confrontado con el pobre papel que han hecho en este tema, pero no por ello no es importante y está consagrado en el sexto constitucional y por otro lado con la COFESE, donde la reforma de telecomunicaciones buscaba precisamente romper los monopolios y generar competencia. Si vemos la siguiente, tenemos a CONEVAL que nos tiene como preocupación medir la pobreza y evaluar los programas de política social y de desarrollo social, si están cumpliendo o no con su trabajo. El INAI que busca garantizar dos derechos fundamentales. Por un lado la información pública garantizado en el sexto constitucional, por otro lado la privacidad de los datos personales garantizado en el 16. Y la autonomía, digamos, más recién estrenada, si queremos llamarle así, sería la Fiscalía General de la República que busca claramente procurar justicia eficaz y eficientemente apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica, respeto y los derechos humanos. Tristemente, la última decisión, la decisión más notoria públicamente de haber considerado que no había ningún elemento fuerte o consistente para poder consignar un expediente de Cienfuegos al juez, pues creo que nos habla un poco de la de opone en cuestión esta autonomía. Si vemos la siguiente, por favor. Tenemos que pensar un poco cuáles serían las consecuencias de la desaparición. Aquí hago un planteamiento bastante general porque me pidieron que hablara de los OCAS en general. Creo que habría que ir haciendo un análisis específico de cada uno de ellos. Pero lo que sí podemos decir de los nueve de ellos es que el desaparecerlos nos llevaría a un proceso de concentración o reconcentración del poder fundamentalmente en la figura presidencial. Hay que reconocer que la gran mayoría de los nueve órganos constitucionales autónomos fueron facultades que se le fueron acotando al presidente. Insisto, por eso también tenemos que entender que le moleste tanto al presidente que estos existan. disminuyen la discrecionalidad y generan esferas de control. En sentido contrario, si desaparecen, pues que incrementa la discrecionalidad. Y sobre todo, es muy importante caer en cuenta de que habría en muchos de ellos, si no es que en todos, una conculcación a los derechos fundamentales. Es decir, sería una reforma regresiva. Y aquí creo que hay que resaltar la importancia de la reforma constitucional de 2011, que transformó de cabo a rabo, no creo que sea un término que utilice un constitucionalista, permítanme otra vez la familiaridad, el artículo primero constitucional que nos mandata a todos los poderes, a todo el Estado mexicano, para que bajo ninguna circunstancia haya regresividad en la conquista de los derechos humanos. Esta reforma, este artículo primero constitucional, es el que creo o con el que creo que podríamos revertir ese malhadado criterio de 2007 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Obviamente, en 2007 no existía este artículo, como ya les dije, lo debemos a la reforma de 2011, pero hoy es lo que nos podría permitir el no aceptar de ninguna manera una regresividad en la protección de los derechos fundamentales y el ejercicio de los mismos. Y en términos generales, pero habría que ir uno por uno, los órganos o varios de los órganos constitucionales autónomos están protegiendo derechos fundamentales. El siguiente, por favor. Dado que se ha hablado mucho de manera específica del INAI por el embate del presidente arrancado, digamos, con lo que nos recibió en el año nuevo, el lunes 4 de enero, creo que vale la pena tomar en cuenta varias cosas. El INAI protege dos derechos fundamentales, ya lo dije, están consagrados en el sexto y el dieciséis. El INAI se transformó de instituto federal a instituto nacional, no solo por ser un órgano sino porque con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública adquirió también funciones nacionales, tiene la función de coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, es parte fundamental del Sistema Nacional Anticorrupción y en casos especiales, tanto los ciudadanos pueden, los ciudadanos de cualquier entidad de la República que les haya sido negada la información por la Ciudad de México, por el Estado de Querétaro, por el Estado de Jalisco, etcétera, pueden solicitarle al INAI que atraiga un caso y en ese caso su decisión es definitiva para el Estado, para la entidad, o bien ellos por decisión propia pueden hacerlo. Hay otra cuestión que es muy importante, el INAI es órgano garante, no autoridad, porque estamos hablando de una relación de coordinación, es un órgano garante frente al Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, los otros constitucionales autónomos y los partidos políticos. No me quiero imaginar que la hoy secretaria, pero pongámoslo en la cabeza de quien quieran, que quien desempeñe la función en la Secretaría de Función Pública pueda convertirse en autoridad para el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los constitucionales autónomos y los partidos políticos. No hay manera de pedirle a una secretaria de Estado, a un secretario de Estado, que le diga al partido, Movimiento Ciudadano, Revolucionario, Institucional o el que sea, qué información tiene la obligación de entregar y cuál no. No tengo que hablar mucho, y ya con esto estoy por concluir, no tengo que hablar mucho del conflicto de interés que habría en el Poder Ejecutivo, simplemente recordando el caso de la Casa Blanca en el sexenio pasado o el caso de Barlet en este sexenio. Creo que no necesito abundar mucho en los ejemplos. Se complica además la materia de protección de datos personales, ya que es autoridad no sólo para el Poder Legislativo, no sólo para los poderes del Estado, sino además para entes privados, como pueden ser todos los bancos, aseguradoras, hospitales, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales, etcétera. La siguiente, por favor. Creo que lo más importante en este momento para ustedes como fracción parlamentaria será diseñar una estrategia de defensa de estos órganos constitucionales autónomos. No veo otra que, por un lado, empezar a hablar con los partidos de oposición con los que se pueda hacer una alianza para lograr que no se conforme la mayoría calificada en una o en las dos cámaras. Creo que es indispensable desenmascarar el falso argumento de la austeridad. No hay manera de pensar que esto es lo que en realidad está en el fondo, aunque sí hay que reconocer que el presidente está desesperado, esa es la palabra, por conseguir dinero, porque realmente la recaudación de 2019 ya venía a la baja, ya habíamos entrado en una crisis económica y la situación generada por la pandemia es muchísimo más grave, como ustedes mejor que yo saben. Creo que hay que esperar a que salga el análisis de la iniciativa, perdona, que salga la iniciativa, pero en ese momento habrá que reaccionar realmente muy rápido, haciendo un análisis muy importante de qué es lo que dice, cómo lo dice, qué propone, porque la verdad luego el presidente es como más dicharachero que yo en las mañaneras y dice unas cosas que verdaderamente luego son insostenibles. Entonces tendrán que darle forma jurídica a eso que nos ha venido adelantando y a partir de ahí creo yo que se puede generar una estrategia real de defensa. Mientras no tengamos la iniciativa me parece un poco más difícil, aunque sí hay que empezarla a pensar desde ahora. Y creo que también habría que ponderar los irreductibles vis a vis posibles concesiones. Es decir, difícilmente, es mi perspectiva desde ahorita, en este momento puede ser que después sea distinta, vamos a poder salvar a las nueve instituciones al mismo tiempo para que queden exactamente como están. Entonces creo que ahí habría que ver cómo protegemos lo más posible las funciones y viendo en qué, pues ahora sí que he dicho de manera muy cotidiana, qué piecitas tenemos o tienen ustedes como movimiento ciudadano para poner sobre la mesa en una posible negociación en donde no se vea que hay una intransigencia tal que no hay manera de discutirlo, porque eso podría tener resultados más contradictorios de los que tenemos. Me pasé un poquito de la media hora, creo que ya la que sigue ya es la de una que simplemente...